Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gauthier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Hoy estaremos reunidos para la charla que estará ofreciendo el doctor Rafael Torres San Inocencio sobre el ingeniero Félix Benítez Rezach. Así que como siempre iniciaremos ofreciendo una biografía de nuestro conferenciante y les recordamos que las personas interesadas en recibir un certificado deben de indicarlo en el chat de Zoom y a los que nos acompañan a través de Facebook así escribirlo. Al finalizar compartiremos sus comentarios y preguntas. El doctor Rafael Torres San Inocencio es un historiador puertorriqueño con especialidad en Historia Rural, Historia de los Barrios de Puerto Rico y Cultura Política puertorriqueña, entre otros. Completó su doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe y su maestría en Estudios puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y su bachillerato en Educación e Historia en la Universidad York, Washington, en Washington, D.C. Su disertación doctoral Caciquismos y Autonomía, la ocupación de los puestos públicos durante el gobierno autonómico de 1898 sobre los orígenes del caciquismo en Puerto Rico en el siglo XIX, fue recomendada para publicación. Su libro, Los barrios de Puerto Rico, basado en su tesis de maestría, orígenes, configuración y toponimia de los barrios rurales de Puerto Rico, fue seleccionado competitivamente en 1999 por la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades para iniciar la colección del doctor Arturo Morales Carrión. La obra logró una mención honorífica en la categoría de ensayo investigativo en el prestigioso Pen Club de Puerto Rico. Ha sido docente a nivel graduado en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad del Sagrado Corazón y para la Universidad de Denver, entre otras. Ha desarrollado adiestramientos profesionales, presenciales y en línea en el campo de las propuestas federales y la mitigación de desastres para la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y para el Centro de Estudios Puerto Riqueños de Holster College, respectivamente. También ofreció adiestramientos presenciales y en línea para el programa federal Vista AmeriCorps a un público local y continental, en muchas otras experiencias de adiestramientos y capacitación. En instancias del doctor Ricardo Alegría, fue por siete años síndico del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Con ustedes, el doctor Rafael Torrech San Inocencio. Que disfruten la charla, todos. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación sobre un personaje muy poco conocido en la historia de Puerto Rico. Posiblemente la gente que lo conoce es aquellas personas que son de un poquito de más edad, porque básicamente el hombre era una especie de mito, de leyenda. Así que la presentación es larga porque la vida de él es complicada. Así que vamos a darle inicio y empezamos. Primero que nada, queremos darle las gracias a la Fundación y el Museo Feliz Arrincón de Gautier y a sus auspiciadores por básicamente tenernos nuevamente aquí con un tema que me apasiona. Es un tema que me apasiona, pero cuando Isla estaba haciendo mi reseña, en ningún sitio salió que yo era biógrafo, nada por el estilo. Les cuento rapidito cómo fue que surgió esto. En 1989, 88, 89, fue una de las ocasiones en donde el Normandy volvió a la vida. O sea, el Normandy ha muerto y ha resucitado varias veces y esperemos que vuelva a resucitar. Y la querida Norma Borges, que era la editora de Puerto Rico Ilustrado en el periódico El Mundo, me dice que si yo podía escribir algo sobre Félix Benítez Rezach para la inauguración del Normandy, porque iban a hacer una edición especial y esa edición especial necesitaba una biografía y la compañera que en paz descanse, Lilibert Bigot, había conseguido unas fotos inéditas y el artículo se prestaba para eso. Así que el artículo salió allá. Yo tenía, el artículo existe todavía, no hay que entrar al nuevo día, aunque al mundo en la edición yo siempre lo guardaba. Yo básicamente me puse a investigar a este hombre. El artículo salió el 8 de enero de 1989 y yo era un pequeño, un tierno capullo de 32 años en aquel momento. Y a mí me fascinó el hombre. O sea, definitivamente fue una cosa, amor a primera vista. Y obviamente pues con la pasión que uno tenía en esas edades, escribí este artículo que fue muy bien acogido, pero que básicamente me abrió el paréntesis que hoy seguimos con relación a Félix Benítez Rezach. Después, posteriormente, en el año 2021, cuando se estaba debatiendo todo el asunto de si básicamente íbamos a rescatar el Normandie o no lo iban a rescatar, yo le di una especie de reciclaje al artículo. Obviamente cada reciclaje implica una actualización, porque a través de los años, todos esos años, yo seguí encontrando y viendo información sobre Félix Benítez Rezach que cada día me fascinaba más. Hay muchas cosas en este artículo que no estaban en el anterior y hay muchas cosas en la presentación de hoy que tampoco estaban en el artículo original, así que se sigue abonando este proceso. Entonces, en ese mismo año, me llamando El Nuevo Día, porque a ellos les había gustado mucho el artículo, el reciclaje del artículo, la actualización, y básicamente recutan a la querida amiga María Cristina Moreno Villarreal a que hiciera un artículo de primera plana que se llamó Una apasionada historia de amor detrás del origen del Normandie. Este artículo es muy bueno. Yo fui entrevistado para el artículo y se nutre de parte de mis investigaciones o mis recopilaciones, pero básicamente ella le aporta más, por supuesto. Y hago aclaración también porque yo no soy, yo no he hecho investigación primaria necesariamente sobre Félix Benítez Rezach. O sea, Félix Benítez Rezach no es mi tema, no es mi tema de disertación y de tesis, ni nada por estilos, simple y sencillamente fue un gran interés que me generó y he seguido investigando, pero casi todos, como van a ver, son fuentes secundarias. Y parte de lo que hemos planteado a través de los años es que Félix Benítez Rezach merece una buena biografía. Y hay personas que también han hablado de la posibilidad o del mérito que tiene la historia de Félix Benítez Rezach como para hacer una película, porque como van a ver, Félix fue un, Don Félix fue un internacionalista. Es una persona que llegó un momento donde Puerto Rico le quedó pequeño por las razones que vamos a ver y se proyectó a través del mundo como una persona realmente de gran protagonismo en muchas historias, en la República Dominicana, en Francia, en Estados Unidos, en Washington, en Puerto Rico, etc. Así que, de nuevo, esta es nuestra aportación como investigación principalmente de fuentes secundarias. Hay muchas historias más con relación a Don Félix. Ahora mismo Hilda me estaba compartiendo antes que empezáramos que ella se puso a buscar en el Nuevo Día y encontró un reportaje en donde básicamente a Don Félix le cayeron a tiro y le cayó a tiro a una mujer que aparentemente pues tenía intenciones que no eran comerciales con él en 1922, si no me equivoco, Hilda. Y entonces esto, el hombre obviamente tiene toda esta estela de diferentes historias. A mí no me gusta convertir el chisme en historia. Yo estoy tratando de básicamente hacer una proyección, una presentación biográfica basada en fuentes, pero de que hay toda esta parafernalia mítica con relación a este individuo que la hay, la hay y quien haga una investigación a fondo va, jóvenes, los que están haciendo tesis doctorales, esto, esta persona se merece una biografía a fondo que incluya fuentes primarias y desafortunadamente muchas de las personas vinculadas a Don Félix ya están falleciendo o ya fallecieron, que es una pena porque realmente esto, esas fuentes se han perdido, ok, definitivamente esto es una pena. A mí me hubiera gustado entrevistar a alguna de las personas que voy a mencionar que fallecieron ya con relación al gran felito, como le decían. Empecemos al final. Cuando Luis Ferrer era gobernador en algún punto entre 1968 o en 1932, este individuo se aparece en Fortaleza en este Rolls Royce y esta foto es real. Posiblemente el Rolls Royce no cabía, perdón, ya empecé, no cabía por las calles de San Juan y básicamente fue a ver a una persona que él conocía, a un magnate industrial que se llamó Luis Ferrer que básicamente era mucho menor que él, por supuesto, pero aproximadamente yo te diría como 30 años menos, pero que era una persona que también básicamente había sido un profesional exitoso, etcétera, etcétera, y le planteó una cosa muy sencilla. El hombre ya tenía avanzado sus 80 años y era que favoreciera la independencia para Puerto Rico. Félix Benítez Rezach fue eminentemente independentista a través de su vida y hoy estábamos hablando de una entrevista de radio que aunque hay muchos independentistas que son personas millonarias, usualmente tenemos esta percepción de que los millonarios no son independentistas, que son estadistas o son soberanistas o lo que sea, o son apolíticos si tal cosa existe. Y este hombre, pues, eso fue su último acto público en Puerto Rico, ir a visitar a don Luis Aferré y decirle que debía promulgar y apoyar la independencia para Puerto Rico. Todos sabemos que ese no era el postulado político de don Luis Aferré porque básicamente no había un lugar con mayor potencial y capacidad en todo el Caribe que Puerto Rico. Eso él lo sabía de primera mano. Yo saco aquí parafraseo un poquito del artículo, un poquito dramática. Las calles de la antigua ciudad capital resultaban angostas para el fortuoso automóvil y por qué no tanto este país como muchos otros le quedaban invariablemente pequeños a su dueño. A su paso los transeúntes buscaban atisbar por entre los bíblios de Rolls Royce un gesto, una mirada del hombre leyenda del magnate octogenario. Félix Benítez de Sash iba rumbo a su lugar favorito como veremos, el centro del poder mismo. A su última cita con la vida pública el viejo guerrero que conoció la fama y el fracaso enfrentaba en ese momento el peor castigo de la vejez que es sentir que no solamente era olvidado sino que no era tomado en cuenta así que él tomó esa cometida de ir a hablar con el gobernador y proponerle lo que él entendía que era la solución. Obviamente esa ruta tiene que haber incluido la despensijada ya estructura de su sublime testimonio de amor que fue Normandy el Normandy de Monedón que vamos a mencionar en un poco de detalle básicamente el del escambrón que también fue su proyecto y toda la línea de muelle y la bahía que habilitó a principios del siglo XX el propósito de esta presentación es proyectar que hay mucho más sobre Félix Benítez de Sash que el Normandy y que su esposa francesa excéntrica ok si es importante el Normandy y es urgente en lo que sea posible la preservación del edificio por lo que significa y hoy verán que significa cosas que no sabíamos posiblemente no sepan qué significaban como por ejemplo fue el centro de operaciones de Pedro Alviso Campos cuando él regresó de su del presidio del presidio federal y básicamente y toda la la cuestión esta de esta francesa excéntrica y todo lo demás pero limitar a Félix Benítez de Sash a esas dos facetas de su vida es sumamente injusto porque hay mucho más como veremos ahora Félix Benítez de Sash poco después muere en 1975 y sus restos descansan en el cementerio del viejo San Juan junto a los de su querida esposa Amonio su segunda esposa empecemos desde el principio quien fue este hombre quien fue Félix Benítez de Sash Félix Benítez de Sash era un joven ingeniero de vieques estamos hablando de un vieques premarina y tal vez no es tan conocido que la isla de Vieques era una gran plantación de caña a principios del siglo XX divididas en un número pequeño de familias que controlaban la mayor parte terratenientes y que exportaban su producción a través de barcazas y principalmente al puerto de Punta Santiago en Humacao saludos a los amigos de Punta Santiago que quiero mucho o sea que toda esta cuando la marina es propia lo que está expropiando en muchas ocasiones son largas plantaciones de caña que estaban produciendo y que producían muchos beneficios a un número de familias una de ellas los Benites otra de ellas fue los Riquejop y los Zampallo y varias otras familias así que un joven como él que básicamente nace en una isla no es de no es de espantarse que de pronto veas que es un ingeniero interesado en la ingeniería portuaria que fue su especialidad y básicamente una persona muy ávida de los barcos de la navegación en general así que si el entorno realmente determina las personas definitivamente a don Feli o a Felito lo determinó mucho su nacimiento y su crianza en pie no tenemos mucha información pero está apareciendo de realmente la situación los primeros años profesor se le congeló la pantalla así que si puede repetir bueno vamos a dar unos minutitos en lo que se resuelve el problema y esperamos unos minutos en que vuelve a conectarse el profesor Torres y gracias por acompañarnos en la charla como siempre en lo que él vuelve a estar con nosotros les comento que el próximo jueves 24 la charla está dedicada a los santos de madera estará a cargo del doctor José Guillermo Torres será presencial y también será virtual así que esperamos que nos acompañen el próximo jueves para esta charla que estaremos ofreciendo en la Casa Museo les recordamos que pueden enviar su solicitud pidiendo el enlace para la misma la charla se titula el nacionalismo cultural representada en la talla de santos de Puerto Rico comparto con ustedes la imagen del anuncio de la charla que tendremos el jueves 24 a las personas que han escrito solicitando el certificado se les agradece el haber hecho la solicitud y haber incluido su correo electrónico el doctor Torrecho nos escribe por Facebook que ya mismo estará con nosotros así que demos unos minutitos en lo que vuelve a enlazarse con el Zoom para continuar la charla para continuar y no no saludos sí, dígame Aurinel Aurinel quería aprovechar porque es que yo he cogido varias charlas pero no he recibido el certificado voy te voy a agradecer que si puede enviarme un correo electrónico indicándome las charlas que le falta el certificado para entonces hacerle llegar los mismos no mañana viernes pero la próxima semana los estarás recibiendo perfecto, ¿cuál es el email? el correo electrónico es museofeliza arroba hotmail punto com museofeliza arroba hotmail punto com ok, pues muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? claro que sí, mi nombre es Hilda Rodríguez Hilda Hilda, un millón de gracias de nada, las órdenes siempre ok y también como le comentó el doctor Torrech, pues aprovechamos el artículo del periódico El Mundo de 1926 de el 18 de marzo es este que indican que le disparan cuatro tiros a Félix Benítez Rezach en la calle Serra de Santurce cuando él venía desde Guaynabo a las personas interesadas saben que pueden accesar el periódico El Mundo desde 1919 hasta 1990 para tener información de lo que está ocurriendo en Puerto Rico durante esas épocas y le identifica como usted puede ver en color azul el nombre que usted interesa buscar información así que aquí tiene alguna de esa reseña que se hizo para ese momento y nos indica el doctor Torrech que la máquina decidió hacer un update así que perdonen los inconvenientes ya mismo estará con nosotros así que gracias por esperar para continuar la charla De la misma manera que nos comentó a Orinel si usted no ha recibido algún certificado pues le insto a que nos escriba en correo electrónico indicando el certificado que le hace falta para hacerle llegar copia en ese correo que usted nos envía así que ya está con nosotros el doctor Torrech así que ya mismito retomamos la charla y gracias por esperar estamos en Puerto Rico la tierra de los apagones bienvenido bienvenido gracias gracias muy bien estoy esperando ahora que suba todavía estoy haciendo los updates espero que los updates no me vayan a si tiene el Facebook abierto profesor póngale elimínele el sonido en Facebook porque se escucha retroalimentación no lo sabía tenía que haber algo ahí ok vámonos vámonos para allá disculpen yo vivo en el campo no voy a dar muchas explicaciones pero definitivamente es un problema no solamente la cuestión de ahora los perros también se alborotaron es un problema toda la cuestión esta del voltaje anyway pues estábamos contando de que él básicamente nació en Vieques que Vieques no era lo que creíamos lo que es hoy en día no era una base de la marina y básicamente lo más importante era que el entorno en donde se crió Felipe Benítez Rezach definitivamente fue un imperativo dicen que Portugal es una tierra de navegantes porque realmente Portugal mira al océano disculpen a mi perro ahora esto pero no es de extrañarse que por su origen viequense haya sido no solamente un aficionado a la náutica sino también a la ingeniería portuaria el colijo de ingenieros le dio básicamente su título de ingeniero en la década del 30 sin embargo hay un gran debate si Felipe Reza realmente terminó su estudio de ingeniería o no una cosa o la otra el hombre fue un genio de la ingeniería y definitivamente hizo una gran obra como vamos a ver es una pena que en Puerto Rico estábamos hablando de eso y que haya unos segmentos de nuestra historia que no han sido abordadas una es que yo lo hice en mi insertación no sé ir demonizando a las personas que básicamente eran millonarios y que tenían dinero o control como como Barry o como Don Félix sino que básicamente incorporarlos como parte de una sociedad y también reconocer sus colaboraciones pero la otra también es toda la ciencia o sea Don Félix fue uno de los mejores ingenieros del mundo como vamos a ver reconocido pero básicamente en Puerto Rico no hay una historia de la ingeniería igual que lo fue la rínaga que aunque era miembro del gabinete autonómico y todo lo demás era el ingeniero Du Barry el que básicamente lo ayudaba con sus obras del tranvía y todo lo demás esas personas han pasado al olvido pero fueron definitivamente personas muy importantes en el desarrollo del concepto de la modernidad de Puerto Rico feliz de la interés como vamos a ver temprano en su vida también alguna de las de la trabajando la genealogía Aidee Rezach Rezach fue la primera esposa de Félix Benítez Rezach de la cual básicamente hubo cuatro hijos Gilberto René Félix y Aidee Aidee Benítez Rezach Aidee era prima de 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 Félix Benítez Rezach mucha gente se cree que Don Jaime Benítez Rezach era hermano de Félix Benítez Rezach no eran primos también y eran primos por el lado de los Rezach porque la madre de Don Jaime y la madre de Don Félix eran hermanas Cándida y Mariana así que todas estas personas desafortunadamente ya no pueden darnos un testimonio Doña Aidee se volvió a casar posteriormente con Frank Anton Santicapó que entiendo que está vivo y que tuvo tres hijos adicionales entonces su segundo matrimonio fue con Lucien Susanne del Hotel Motais que todo el mundo conoce como Monio que básicamente ella murió en 1968 es interesante también ver las diferentes residencias que aparecen en el censo Humacao Santurce Barrio Frailes en Guaynabo New York y la República Dominicana San Juan Puerta de Tierra Connecticut pero realmente las residencias principales estuvieron en Francia en Puerto Rico en particular el séptimo piso del Normandy era su residencia residencia y en Francia habían varias residencias y más que nada en sus yates Felipe Benítez Rezach vivía mucha parte de su vida la vivió en sus yates y era muy oportuno los yates en mucho sentido en términos de que pues tú tenías un yate pues te podías ir cuando las cosas se ponían menos que perfectas las primeras obras de Felipe Benítez Rezach fueron puentes Felipe Benítez Rezach fue uno de los primeros ingenieros que trabajó el hormigón para mí esto me toca mucho porque yo soy hijo de ingenieros civiles de los ocho años estuve caminando las obras de construcción con mi padre y fui asistente de carpintero a los 14 años el mejor trabajo que tenía en mi vida y básicamente esto Puerto Rico entró en todo este proceso del hormigón en la década del 20 este puente existe es el puente 122 de Naguabo fue uno de los primeros puentes de hormigón que se hizo en Puerto Rico también el famoso puente de las cabañas en Ajuntas encima de Río Vaca ese puente también de hormigón fue uno de los primeros y es interesante uno mira estos diseños de estos de estos primeros trabajos de don Felipe Benítez Rezachi definitivamente uno ve al cierto grado de familiaridad con alguna de las cosas que hizo posteriormente pero realmente la gran aportación en esta etapa fue el famoso puente Guillermo Esteves el puente Guillermo Esteves es el puente principal que conecta a San Juan a la isleta de San Juan con el área que conocemos hoy como Miramar este es un puente antiquísimo se llamaba el puente del agua esto y básicamente lo que sucedió fue y tenía un fortín lo vamos a ver ahora y una serie de los mejores ingenieros del país se juntaron para básicamente hacer este nuevo puente el puente básicamente tuvo muchas alzas y bajas básicamente desde los tiempos de Guarri y el tranvía fue importante crear un puente para el tranvía eventualmente se hizo un puente gemelo en el 94 se hizo un puente de hierro que vamos a ver un momentito si lo tengo por aquí y que tenía la capacidad de ser desmontado en caso de un ataque recuerden que ahí estaba el fortín de San Antonio y estaba también el fortín de San Jerónimo como las defensas de la primera defensa de la isleta la segunda era por el área del Catay que todavía queda un bastión la tercera era por el área de la Guardia Nacional y después estaban las murallas que fueron derrumbadas que daban sobre el descampado y que extendían el Capitolio hasta darle la vuelta completa a la ciudad durante la invasión del 98 ese puente fue destruido para evitar un ataque y en el 23 se empezaron a hacer los arreglos para actualizar o sea San Juan tenía un serio problema de crecimiento primero fue el derribo de las murallas después fue básicamente Puerta de Tierra después fue el tranvía el tranvía cambió la ciudad por completo el desarrollo de Miramar el desarrollo de Santurce y el puente se les quedó muy pequeño y básicamente se hizo una primera inversión que implicó derrumbar gran parte del puente del puente San Antonio y el contratista que desarrolló ese puente fue nada menos y nada más que Felipe Nítez Rezach este es el puente antiguo de los tiempos de España de antes del 98 puede ver el fortín de San Antonio que mucha la draupa esto puede ver el fortín de San Antonio del cual prácticamente no queda nada hay unas excelentes reconstrucciones visuales de ese fortín por la sociedad de edificios de San Juan que tiene su página en Facebook y realmente pues así era que se veía si usted ve esto se parece mucho al puente de Martín Peña los que somos un poquito más viejitos vimos ese puente y lo transitamos antes de que fuera reconstruido recientemente para hacerlo más ancho y más atractivo básicamente aquí está el puente y toda la información en la tarja correspondiente básicamente también el congreso del 17 aprobó un nuevo proyecto de dragado nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en los muelles de San Juan pero los muelles de San Juan el muelle de San Juan era en la plaza de Darsenas prácticamente ese era el muelle ¿por qué? porque a todo alrededor de esa área había mucho mucho mangle denme un segundito necesito apoyo necesito apoyo canino y básicamente esa obra también Felipe Benítez es responsable de los muelles de San Juan si usted mira los mapas antiguos esta es la muralla de la puerta del área que se cerró esta es la puntilla la puntilla no tiene esa forma hoy en día todo esto eran pantanos y ahí estaba el famoso Charto de las Brujas y todo demás y era muy angosto el espacio entre el norte y el sur de lo que sería en aquella época el descampado y solamente había una vía de acceso aquí está el fuerte de San Antonio aquí estaba el puente de agua ok y aquí estaría el San Jerónimo solamente había una vía de acceso el trabajo de Felipe Benítez fue rellenar toda esta área y hacer posible el desarrollo de lo que llamamos hoy la avenida Fernández Junco eso era todo pantano y toda esa área y toda esa área de Puerta de Tierra y toda esta área donde está el departamento de Hacienda esa fue su primera gran obra y en ese sentido esto estoy coordinando la cuestión de los perros este trabajo fue un trabajo monumental épico y todavía nosotros nos beneficiamos de esas áreas si usted ve esto perdonen la de esto solamente había lo que llamamos la avenida Ponce de León y esa avenida era la carretera de Caguas o la camino real y toda esta área donde hoy está Hacienda y todo lo demás eso era la isla del carbón que llamaban la coal el charco de las brujas donde hay mitos de que ahí era donde la Inquisición pregaba con con sus con sus brujas y todo lo que conocemos como como el el área de de Isla Grande realmente Isla Grande era un montón de islas conectadas con pantanos que fueron rellenadas para hacer básicamente una una estación naval inicialmente así que si vemos esto y disculpen vuelvo para atrás pues toda esta área que hoy conocemos como la avenida Fernández Junco fue rellenada a instancias de Felipe Benítez Rosax creando entonces dos avenidas la que el camino real que era la Ponce de León y básicamente la Fernández Junco y eventualmente pues se le añadió la otra avenida que va al norte y todas estas áreas fueron poco a poco siendo rescatadas del mar a través del muelle esa fue la primera gran obra y si usted mira entonces partiendo de la premisa esta foto es de la década del 40 pues ampliamos gigantescamente toda el área de muelle y toda el área de almacenamiento perdón básicamente si usted mira esta es la avenida Fernández Junco esta era la carretera del tren del tranvía o del tren en la expansión de esta área hizo posible disculpen hizo posible el básicamente montar la estación del tren y que el tren llegara hasta el viejo San Juan porque el tren ahí donde está el departamento de Hacienda toda esta área fue rescatada en aquella época y básicamente también fue rescatada el área de Isla Grande que fue rellenada en gran parte con lo que conocemos hoy como cantera o sea cantera en el área de San Dulce era el Seboruco y esa área fue nivelada para traer tierra para rellenar Isla Grande que fue un gran proyecto también de principios de siglo y obviamente pues fue financiado por el ejército porque querían hacer expropiaron el aeropuerto que existía para crear una base naval así que esa fue la primera gran obra de Felipe Benítez que se dio a conocer a una edad muy joven o sea todo esto que usted está viendo por aquí era pantano y eso fue el famoso Muelle 6 el famoso Muelle 6 es esta área que fue básicamente la principal que rescató Felipe Benítez Rezach iba más allá del concepto de establecer estos muelles sino que también tenía un concepto de desarrollo económico él había visualizado una cadena de muelles públicos alimentadas por una línea nativa de vapores que asegurara fletes bajos y costos reducidos para el desarrollo del país todo sería conectado por una red de ferrocarril y líneas de camiones de arrastre de furgones lo que llamamos hoy o sea los famosos furgones se importarían artículos de construcción y alimentos y básicamente se exportaría azúcar tabaco café y frutas en otras palabras estos sistemas de transportación irían en una dirección llevando suministros y regresarían en la otra básicamente llevando productos de la tierra logrando así la autosuficiencia del país y que no acabara meramente enriqueciendo a un puñado tráemela para acá lo sé pero que tú quieres que yo déjame prender el aire disculpen que estamos fregando con una situación perruina a ver si el aire me ayuda no hay se me cayó ya bueno bregando con las circunstancias yo adoro a mis perros parece que hay algo al otro lado de la velja que los está los está acaparando gracias así que básicamente la visión de él era a principios del siglo llegaron a Puerto Rico una gran cantidad de gobernadores algunos de los cuales se dedicaron a crear industrias para básicamente enriquecerse fueron varios varios estas personas y básicamente utilizaron su poder político para lograr esto para lograr unas posiciones pentajosas para ellos y sus aliados a Felipe Benítez Rezach aparentemente eso le angustiaba y le molestaba en gran medida que básicamente vinieran estas personas de afuera y básicamente utilizaran los recursos del país para básicamente beneficiarse y para enriquecerse y ahí es donde empezamos a ver los choques entre Felipe Benítez Rezach y el gobierno de los Estados Unidos bastante fuerte porque básicamente él tenía una serie de proyectos y aparentemente esos proyectos no conjugaban muy bien con las prioridades que tenían en el gobierno especialmente los gobernadores de turno que estaban corriendo al país y lucrándose de eso él crea el San Juan Dog Company que era la encortadora principal de madera en un momento en donde básicamente Puerto Rico estaba saliendo de los bohíos que era la forma de construcción típica ancestral y haciendo casas de madera así que él se puso en una posición muy ventajosa y empezó a acumular caudales pero aparentemente él lo hacía de una manera que pudiera beneficiar también a las personas o sea como les digo a diferencia de unas personas de afuera que no tenían conciencia de elementos de desarrollo ni de la población del país Felipe Benítez recense estaba buscando cómo básicamente fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico y vender los materiales de una manera justa con transportación a los diferentes pueblos de la isla si vemos el mapa de Puerto Rico más o menos de un poquito antes de esa época veremos que realmente existía una línea de circunvalación de ferrocarriles de trenes que no circunvalaba toda la isla tampoco había unas mellas y también había unas diagonales como pudiera haber sido el Valdés que iba de Bayamón a Cataño para conectar a la isleta estaba también en Cagua en Humacao pero también había unas mellas que eran en el área oeste y en el sureste en la Pandura donde el ferrocarril obviamente no pudo vencer imperativos geográficos que limitaron el puente pero la isla estaba conectada y él abrogaba que básicamente nosotros pudiéramos desarrollar un buen sistema de transportación interna tenemos que ver que estamos a principios del siglo XX en donde básicamente estamos empezando a traer los vehículos donde necesitamos los ferrocarriles en donde básicamente pues el tiempo de transporte y de movilización de un punto a otro de la isla eran días en algunas ocasiones de manera que se creara un sistema efectivo y se combinara con vapores que pudieran también ir de un puerto a otro a los diferentes puertos de la isla sin embargo Felipe Benítez Rezar se dio cuenta que la ciudadanía americana que recibió en 1917 junto a la mayoría de los puertorriqueños y que fue en esencia impuesta se convirtió en un gran lastre para él su primera gran batalla fue en 1922 contra Montgomery Riley rebautizado por el sarcasmo popular como muchos reyes que básicamente pasó a la historia posiblemente como el peor gobernador que pasó en Puerto Rico en el siglo XX y mire que hay muchos candidatos interesantes a ese puesto pero el hombre aparentemente lo que le interesaba era lucrarse él utilizó el concepto del intercambio y el concepto del intercambio el bartero la permuta era que básicamente mira yo te construyo el puente y usó Pichavo para construir el puente a cambio de que tú me des la franquicia para operarlo y obviamente Felipe Benítez Rezach hizo exactamente eso pero Moncho Reyes cambió de opinión y decidió manipular una comisión de servicio público sumamente sumisa y básicamente impulsar el acuerdo después que él había invertido los fondos entonces tan temprano como 1922 este hombre excepcional dijo así es la cosa Felipe Benítez Rezach no tenía miedo a ir a los centros de poder así que él se montó en un avión y fue a un vapor y fue a Washington hasta que consiguió una cita con el presidente Harding y el presidente Harding en cuestión de meses había no solo rechazado la impugnación que había afectado sus negocios sino había destituido a Montgomery Friday pero desde entonces tenemos que Felipe Benítez Rezach dijo a mí estos estadounidenses no me gustan vamos a ver que hay una relación de amor y odio a veces mucho odio y a veces mucho amor entre el gobierno de Estados Unidos y Felipe Benítez Rezach por un gran cantidad de circunstancias que se daban y que se dieron a través de su vida eso hizo que Felipe Benítez Rezach empezara a descartar una serie de proyectos que tenía en mente porque simple y sencillamente no confiaba en los estadounidenses y no es para menos como básicamente hacer un barrio obrero en Isla Grande y otros proyectos de diques etcétera si llegó a hacer proyectos interesantes en San Juan Mayagüez y en la base Borinquen de Aguadilla pero ya en 1934 sus ojos ya no estaban en Puerto Rico porque si Puerto Rico no tiene poder para básicamente fomentar su propio desarrollo él empezó a gravitar hacia otros países que pudieran realmente tener las herramientas que él consideraba necesarias para poder desarrollar sus obras y el principal que no fue el único fue la República Dominicana esta fijación también lo llevó a Puerto Rico a Francia a Venezuela a La Guaira y a la República Dominicana en un sinnúmero de proyectos que yo no creo que están inventarizados pero deberían inventarizarse en algún momento y en ese proceso es que conoce a la que fue su segunda esposa que es parte de todo el mito de Felipe Benítez Rezach que es Monió la pequeña gorrión que era una cabretera francesa que él conoce en Francia hay muchos mitos hay tres diferentes historias de cómo se conocieron pero esta mujer cambia la vida por completo de Felipe Benítez Rezach y se casa con ella a los 20 en 1928 a sus 42 años ya habiendo tenido otro matrimonio y cuatro hijos y ella tenía alrededor de 22 años siempre se dice que se conocieron en Normandy hay otra visión de que él básicamente fue a un acto a un acto donde ella actuaba perdón a un espectáculo donde ella actuaba en París y quedó enamorado de ella y hay un tercer cuento que dicen que ella después de trabajar estaba tan cansada ella trabajaba en cabarets pero vendía flores en las calles que se metió al carro de él y se quedó dormida y cuando él llegó al carro se le encontró pues volaron las chispas y por ahí siguió la cosa la cuestión es que fueron inseparables hasta 1968 un matrimonio de 40 años y realmente pues ella matizó mucho la imagen de Felipe Benítez Rezach como una persona que desafiaba los convencionalismos porque ella definitivamente desafiaba los convencionalismos de su época pero más que nada los convencionalismos de una sociedad altamente católica y hasta cierto punto conservadora como la de Puerto Rico en aquella época básicamente Moniot era estas son fotos colorizadas era una actriz y una cantante todavía quedan en el internet grabaciones de ella ella era de los tiempos de DPF etc no creo que tenía la voz de DPF pero era una persona diminuta y muy pero que muy esto coqueta que básicamente se robó el corazón de mucha gente incluyendo la de Felipe Benítez Rezach ella básicamente era actriz tenía una cosa que en aquella época se veía muy mal que era vestirse de hombre esto y básicamente ella no le molestaba mucho había encuentros de que se bañaba desnuda en la piscina del Normandy etc etc y toda esta mitología que no es el enfoque de esta presentación pero que básicamente ha sido cubierta por muchísimas personas y esto este libro que está ahí que lo conseguí en Francia es interesantísimo y habla en el en el cover de que de que se está haciendo una película de la mormonía no sabemos si la película se hizo pero obviamente ella estableció un hito en su época vistiéndose de hombre básicamente las joyas la forma de vida etc y obviamente pues su esposo se unió y disfrutó mucho de sus excentricidades básicamente el yate de los Benites fue un ícono en su época era un mega yate se llamaba por supuesto Monión fue primero el yate y básicamente fue descrito como el yate más grande y lujoso del mundo que hacía el anidecer el Cristina de Onasi medía 325 pies de largo 25 pies de profundidad de prueba aquí ya 40 pies de manga desplazaba 4000 toneladas a una velocidad de 20 nudos estamos hablando de la década del 30 gente o del 40 sus 50 camarotes con comedor barra aire acondicionado cubierta de madera de teca traída del Siam que es Tailandia es una verdadera obra náutica de banistería fue soldado a mano decorado con piezas de lujo de todas partes del mundo y equipado con radares modernos sistemas de navegación 540 toneladas de combustible y una tripulación de más de 40 personas por supuesto obviamente su motivo era el gorrión y básicamente con él ellos navegaban todo el mundo no era el único yate que ellos tenían como vamos a ver pero era el principal el origen era una antigua fragata canadiense llamada Natchez que encalló en el área de Puerto Plata después de haber sobrevivido a dos submarinos alemanes y básicamente se dejó allí a perdida y Benítez Rezals vino la compró y estuvo alrededor de dos años digo perdón tres meses pero tuvo dos años en el proceso tres años y un millón de dólares para repararla ahí vemos nuevamente la tenacidad de don Félix porque él creía él quería hay gente que dice que él quería crear su propio país y el monío o sea el yate básicamente era su propio país donde él se podía mover a donde fuera y y y sabe poco le importaba el gobierno del país donde estaba hay muchas fotos del monío es gigantesco el gocé que este pequeño también era el yate de ellos eran dos yates ahí está en 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 la República Dominicana en el puesto de Río Jaime también tenían aviones el Douglas DC-3 fue del gobierno de los estados de la República Dominicana y básicamente ellos también tenían dos aviones que están aquí puestos o sea este hombre era para todos los efectos multi multi multimillonario o sea el negocio de de las obras portuarias le dejó mucho dinero y él decidió disfrutar ese dinero de la manera más opulenta y yo creo que fue el primer puertorriqueño jetzer como decían en la década del ochento que se movía a través del mundo con su esposa entre las personas más famosas no no voy a a dejar pasar sus mansiones en Francia que eran varias Carmen Bagatell tremenda Bagatell etcétera estas residencias realmente salvaron a Félix Benítez de Salce de la quiebra más de una vez porque fueron inversiones tácticas en Francia que fueron hasta cierto punto protegidas y sobrevivieron la guerra segunda guerra mundial pero también sufrieron unos serios robos en momentos dados los robos fue una de las razones por las cuales hacer el bote y eventualmente hacer el Normandy no les digo de los lujos los Rolls Royce los carros de moda estos son carros que valían millones de francos en su época definitivamente pues teníamos a estas personas viviendo entre las personas más opulentas y más famosas del mundo en la década del 30 40 y 50 si usted quiere aquí está el link no lo voy a entrar porque perdimos mucho tiempo con mis accidentes o tal vez al final si quieren podemos entrar a uno de los muchos links y al final vamos a darle más links o enlaces y usted oye cantar a Monio recuerde que obviamente las grabaciones son de la época y no son de alta calidad pero usted puede ver un performance allá pero de nuevo el enfoque principal de nuestra presentación no es la esposa excéntrica de Félix Benítez aunque pudiera serlo pero obviamente de eso ha escrito mucha gente esta gente se acodiaba con la gente más increíblemente famosa del mundo el duque de Windsor con Onassis decían que el yate de Onassis el famoso Cristina era más pequeño que Monio y se parteaban juntos en Francia en los diferentes puertos etc. tanto es así que el gobierno de Francia le dio la orden de la legión de honor a Felipe Nítez Rezach en 1955 que entiendo que la otra persona puertorriqueña que yo conozco que la tuvo fue don Ramón M. Terrio Betances en el siglo XIX por sus aportaciones a la salud también recibió múltiples reconocimiento en este caso de la República de Haití en los tiempos tristes y oscuros de François Duvalier y aquí está el ejemplo también la orden del mérito el monedo era el castillo tanto de ella como de don Félix esto que viene del libro que les mencioné lo que básicamente hace es que ella se vestía de almirante le decían almirante y este pendiente que tiene tenía un valor estimado de un millón de dólares en 1953 así que imagínense esto la opulencia de la vida de estas personas pero Moniop muere en 1968 lo que fue un grave golpe a don Félix Benítez Rezach y fue enterrada en este mausoleo de mármol que todavía existe en el viejo San Juan y donde obviamente eventualmente fue también enterrado don Félix si usted ve al cementerio del viejo San Juan le va a llamar la atención inmediatamente este mausoleo que es totalmente diferente a todo lo que básicamente es a su alrededor el mausoleo originalmente tenía esta pintura que ha desaparecido nadie sabe dónde está aún las personas más cercanas a don Félix posiblemente sus hijos que tuvieron unas páginas de internet siempre estaban preguntando qué había pasado con este cuadro que básicamente desapareció y que fue sustituido como ya vieron por una especie de escultura en relieve muy parecida al cuadro y donde ella sale vestida de hombre con un cigarrillo y básicamente con una usanza parecida a los marineros como ella quiso aparte de todos estos proyectos Félix Benítez Rezach era un gran empresario y desarrolla una cosa que se llamó el escambrón Beach Club en el área detrás de el Normandy y básicamente el escambrón o sea todo el mundo de esa época perdonen fue algún baile de escambrón el escambrón era un un club en donde eran las personas más influyentes de Puerto Rico pero también mucha gente lo ha planteado antropológicamente como un punto de reunión entre los estadounidenses y los puertorriqueños o sea Puerto Rico no se estilaba esto de ir a broncearse en la playa y las personas que han escrito que esto fue el 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 petri dish en donde básicamente la sociedad estadounidense y nosotros que somos unos añitos recordamos a los a los llamados gringos rican que eran personas estadounidenses que se establecían en Puerto Rico y que desarrollaban negocios y fábricas basado hasta cierto punto en la baja en la accesibilidad de mano de obra barata y que básicamente era una especie de como como en Haití de petit planks o de petit estadounidense y obviamente estaban los militares recuerden que toda esta área de toda esta área de Isla Grande era una base militar también y ahí vivían así que este lugar se convirtió en un centro muy importante en la sociedad puertorriqueña que obviamente estuvo vinculado al hotel también y ahí cantaron pues tus mil las silvas tus moneroses todas las personas en estos bailes yo traté de de colorizar esta foto no me quedó tan bien pero este proceso de desarrollo del escambrón se dio muy bien en la época de la guerra de la segunda guerra mundial feliz benítez resach y su esposa regresan a puerto rico porque la guerra detuvo muchos de sus proyectos de construcción a través del caribe especialmente en venezuela república dominicana etcétera y fue como una especie de paréntesis en donde ellos regresan a puerto rico y viven en el en el hotel que están construyendo y que construyen que es el normandy y así por eso es que podemos ver esto que en este en esta foto del escambrón y hay unas fotos excelentes del escambrón del interior del escambrón en la decoración vemos muchos militares porque era un punto de de conjunción entre el mundo estadounidense presidente en puerto rico y la sociedad puertorriqueña per se los motivos los vamos a volver a ver en el en el en el normandy esto era la concepción original del tablado del normandy que queda detrás del escambrón muy cerca de donde está el caribe hilton hoy en día y que básicamente era el club social fue derrumbado pero obviamente teniendo el normandy disponible el el escambrón no era de menos y el sitio escobar detrás construir el hotel el hotel básicamente se construye como un complemento los dos los dos eran sumamente complementarios y básicamente se hizo a la usanza de el vapor normandy el vapor normandy fue un vapor muy muy pero que muy famoso que básicamente uno de los mitos era que ahí fue que se conocieron ambos pero algo básicamente la intención de Felipe Benítez Rezach era construir un hotel que básicamente se asemejara al vapor normandy en el cual definitivamente tenía gratos recuerdos con su esposa francesa desafortunadamente el normandy fue decomisado para básicamente esto mover tropas en la segunda guerra mundial hacia europa y básicamente quedó destruido por un incendio en nueva york esto es una de las últimas fotos del normandy y que tal vez fue una premonición de algunos de los otros proyectos de Felipe Benítez Rezach estoy siendo cínico pero definitivamente no es un buen omen el que se te se te caiga el icono justo después que lo construiste esta foto de 1838 al 41 fue básicamente de la construcción del normandy de nuevo cada foto tiene la titularidad el arquitecto fue Raul Rezach y el constructor fue Felipe Benítez Rezach esto ya en 1942 se inaugura el hotel Normandy a un costo en aquella época de 2 millones asemejándose al barco y con toda una serie de lujos que vamos a ver al final de la presentación con las fotos que obtuvimos de cómo están estas condiciones aquellos de nosotros que estuvimos en el Normandy nunca podremos olvidarlo el Normandy es un sueño era un sueño yo estuve en el Normandy justo después del artículo en 1989 me hospedé allí con mi entonces esposa y básicamente el lugar era fabuloso también posteriormente fui a actividades en el Normandy inclusive a conferencias y cuando veamos algunos de los interiores de los que estamos hablando estos son los interiores que estamos hablando este salón yo me acuerdo que tenía bueno originalmente el Normandy tenía la piscina adentro en el centro después esto se convirtió en una especie de café o barra esa café o barra era muy conocido más o menos para los tiempos que la familia Gómez de Hugo Gómez eran los inversionistas pero este salón que está en el sexto piso si no me equivoco yo me acuerdo yo fui a dar una conferencia o estaba en un panel o algo en ese taller y fue bien difícil concentrarme porque yo seguía mirando los techos y mirando todos los detalles de terracota y la belleza suntuosa y todos los detalles o sea miren los candelabros era un sitio donde básicamente lo más que te llamaba la atención era la atención al detalle lo exquisito de los detalles la belleza general y la belleza hasta cierto punto en particular de cada pieza de cada salón de cada pasillo etcétera el hotel también tenía el famoso booting room y obviamente era un lugar donde iba la gente a socializar a pasarla bien etcétera y básicamente había un show como los casanovas que están ahí etcétera etcétera y también se proyectaba mucho a las personas que venían de los Estados Unidos y esa época de la guerra fue hasta cierto punto la mejor época del Nuevo Maldí porque bueno porque no solamente era un momento donde hay muchos militares en Puerto Rico y todo lo demás sino también fue un momento donde Felipe Benítez Rezar que a su mente no estaba en Puerto Rico estaba en sus obras portuarias y la situación la conjuntura de la guerra lo obligó a regresar a Puerto Rico y se dedicó enteramente a desarrollar este hotel y el Cameroon Beach Club que fueron el centro de la sociedad puertorriqueña de la época después se fue obviamente y ya ya veremos qué le pasó al mundo posterior Felipe Benítez Rezar era originalmente afecto a Muñoz Marín y al Partido Popular yo encontré esto no sé exactamente el año pero aparentemente él fue candidato alcalde de San Juan porque Felipe Benítez Rezar tenía esta visión de que bueno si el poder no responde vamos a coger el poder y vamos a hacer las cosas y mire básicamente su campaña desaparecer los arrabales San Juan era una colección de arrabales desde Puerta de Tierra hasta prácticamente Atos Rey agua potable y abundante electricidad cares limpieza beneficencia etcétera entiendo que él no ganó por supuesto pero básicamente Felipe Benítez era de la vertiente independentista del Partido Popular el Partido Popular inicia con un movimiento de acción social en la década del 30 más o menos para el 38 y en aquel momento obviamente sus líderes tenían un discurso muy parecido a la independencia no es hasta la década del 50 finales del 40 en donde Luis Muñoz Marín declara que es incompatible ser independentista y ser popular obviamente como ustedes saben pues todavía en el Partido Popular hay muchos soberanistas básicamente en un momento muy álgido en la década del 40 justo antes de que se terminara la segunda guerra mundial mucha gente dice que en esa época en esa época y en el 30 fueron los momentos donde Puerto Rico estuvo más cerca de ser un país independiente se crean estos congresos pro independencia si usted quiere saber más de esos congresos les recomiendo la tesis doctoral de la querida amiga Amalia Alcina que básicamente se enfocó en ambos congresos fueron más de uno congresos de independencia ese congreso básicamente él fue a ese congreso con uno de los líderes del movimiento de independencia sé la incompatibilidad porque mi abuelo que fue miembro de la constituyente y alcalde de Bayamón fue uno de los pocos alcaldes que fue a los congresos por independencia también en abierto desafío a Muñoz cuando básicamente sucede esto veremos que Felipe Benítez Rezach no gravita hacia el Partido Popular aunque básicamente mantiene una serie de alianzas con ellos y expresa sus simpatías abiertamente a la independencia y en particular al Partido Nacionalista puertorriqueño ok ahí es donde están sus aspectos ese congreso por independencia incluyó personas muy importantes como Juan Gusto Pérez que básicamente es un excelente historiador Vicente J. El Polanco Felipe Benítez Rezach Doña Felisa Rincón de Gautier María Teresa Mavín etcétera y una serie de líderes puertorriqueños que fueron al congreso a pedir la independencia de Puerto Rico y su estatus su planteamiento básicamente era que el pueblo de Puerto Rico confía que el congreso de los Estados Unidos que ya ha descargado sus responsabilidades contraídas con el tratado de París con respecto a Cuba y las Filipinas a las cuales concedió independencia en la de Cuba con asterisco actuará en cuanto a Puerto Rico sin más dilación reconociendo la independencia de nuestra isla y tirado en el principio que la democracia debe ser creadora de democracia muy buen argumento este congreso de la independencia a proclamar el derecho de Puerto Rico a su independencia a demanda del pueblo y del gobierno de Estados Unidos es el reconocimiento inmediato de la plena soberanía política de nuestro pueblo así que el problema con Felipe Benítez Rezach era que él en el tiempo que estuvo en Puerto Rico él se convirtió en un líder y un portavoz muy efectivo muy elocuente pero tan pronto terminó la guerra se fue de Puerto Rico y esos paréntesis quedaron abiertos o sea quién sabe si se hubiera quedado en Puerto Rico hubiera sido un gran líder hubiera logrado avances con relación al estatus político de Puerto Rico pero el punto fue que yo creo que Felipe Benítez tenía este conflicto entre adelantar la causa de Puerto Rico y obviamente crear obra crear obra física y obviamente escogió la segunda no solamente sus relaciones con el el gobierno federal de los Estados Unidos tampoco fueron muy abonadas por el hecho de que él era abiertamente a favor de Pedro Alviso Campos estos son documentos del FBI cuyo tema es Pedro Alviso Campos derrocamiento o destrucción del gobierno y una serie de documentos que están en internet que fueron liberados por el Freedom of Information Act que básicamente establece todos los procesos de vigilancia y toda la inteligencia entre comillas que se 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 recopiló con relación a Alviso en ese documento sale un informante confiado asociado con miembros del partido nacionalista básicamente les informó que Alviso Campos estaba viviendo en el hotel Normandy como el huésped de su dueño Felipe Benítez de Satch un ingeniero contratista antiamericano y básicamente muy rico que ahora estaba trabajando en Ciudad Trujillo Santo Domingo en la República Dominicana y que básicamente eso fue en invitación que él no pudo estar presente para saludar al maestro entre comillas a su regreso pero que básicamente estaría ahí en espíritu de dónde regresaba Alviso Campos de las cárceles federales Alviso Campos fue preso en la década del 30 y luego de cumplir las sentencias regresa a Puerto Rico más o menos para el 47 y básicamente ¿a dónde va? Pues básicamente fue albergado fue huésped de Felipe Benítez de Satch en el hotel Normandy también los documentos del FBI establecen que básicamente Felipe Benítez de Satch era uno de los contribuidores financieros principales yo voy a tener una conversación con mi perra después de esta conferencia seria posiblemente no logre nada pero era uno de los principales contribuidores un artículo muy interesante del reconocido arqueólogo historiador Ovidio Dávila saludo si está escuchando resume esto que Felipe Benítez Reza siendo gran amigo de Alviso y nacionalista aunque no se encontraba en Puerto Rico cuando Alviso llega en el 47 después de extinguir su condena impuesta por la Corte Federal de Distrito de San Juan luego de 11 años de encarcelamiento en Atlanta y exilio forzado en la ciudad de Nueva York es recibido y básicamente es albergado en el hotel Normandy y Felipe Benítez Reza que no estaba en Puerto Rico le da instrucciones al gerente general que le brindara al Visu Campo alojamiento y todos los servicios en la propia habitación de desayunos almuerzos comidas meriendas etc 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 como huésped especial del dueño del hotel y que básicamente diera acceso al hotel como invitado suyo sin costo alguno al huésped a cualquier persona al siguiente día fue albergado o alojado en la suite 423 del hotel posteriormente mediante una aportación pudo traer a su familia que también se hospedó en el Normandy en abril de 1948 su esposa sus hijas etc y básicamente disfrutaron según Ovidio a cuerpo de rey de todas las atenciones y servicios arriba indicados según dispuesto por reliquios y se nos hace difícil capturar al Visu en uno de los hoteles mejores más esplendorosos etc etc pero definitivamente lo que el análisis que hace Ovidio es que irrespectivo de los lujos con gran impulso a la labor de reorganización del partido nacionalista y al Visu crea en el Normandy su base de operaciones allí podía a toda hora y en todo momento recibir las visitas realizar reuniones de delegaciones de toda la isla y que básicamente se le daban los almuerzos las comidas las meriendas etc etc y eso catapultó la reorganización del partido nacionalista en 1948 ahí se mantuvieron recibiendo más o menos hasta agosto del 48 donde súbitamente les pidieron que fueran desalojados no sabemos las razones para que eso sucediera nosotros no hemos hecho esa investigación que es muy interesante la investigación pero las personas que básicamente entrevistó vídeos como Blanca Canales etc y sabe que es el arroyo etc básicamente dijeron que fue un golpe duro para el viso en aquel momento tengan presente que dos años más tarde serían los ataques a la fortaleza la revolución de Ayuya los ataques al congreso un poquito después etc o sea esta reorganización no era para simple y sencillamente ir a las elecciones lo que estaba organizando al viso luego de 11 años de encarcelamiento era una nueva y concertada y organizada revolución en Puerto Rico de parte del partido nacionalista para básicamente proclamar la independencia de Puerto Rico así que como decían en mi barrio definitivamente todo esto calentó a Felipe Benítez Rezach con las autoridades federales en Puerto Rico porque estaba siendo investigado su querido maestro como una persona que estaba promoviendo el derrocamiento del gobierno estadounidense en Puerto Rico y que básicamente materializó esa amenaza tres años más tarde dos años más tarde con los hechos que conocemos en la década del 50 como tiene todo tiene causa y efecto bueno esta foto yo la vi en internet me estuvo bien interesante la gente no necesariamente reconoce el símbolo del partido nacionalista pero esta toma habla mucho en términos de esos meses donde el Normandy fue la sede de la reorganización del partido nacionalista de Puerto Rico con intención de derrocar el gobierno de Estados Unidos y obviamente para también impedir la implantación del Estado Libre Asociado ¿cuál es la famosa reacción del gobierno federal a esto? bueno si creemos que hay una cuestión de causa y efecto el gobierno federal procede con una reclamación de impuestos de dos millones de dólares que es una cantidad sustancial en 1949 que provocó el embargo de las acciones del Normandy el escambrón que quedaron bajo custodia de la corte federal como garantía de pago de esa multa alguien de los recursos de Felipe Benítez Rezach tal vez hubiera optado por pagar la multa de santo y bueno son dos millones mira yo cuento con más dinero que eso pero estamos hablando de una persona que desafió desde la década del 20 el poder que consideraba injusto y excesivo del gobierno federal en Puerto Rico así que reclutó un gran equipo de abogados y empezó una larga cadena de disputas legales que inicia en 1952 y duró si no me equivoco hasta la década del 70 por 20 años si correcto primero reclamaron los dos millones basados en una oscura ley federal que extendía a los puertorriqueños la obligación de pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas en el extranjero eso que obviamente en Puerto Rico ya el código de impuestos establece unas normas al respecto era bastante gris vamos a ponerlo así y obviamente era una pequeña fortuna si entendemos que la propiedad inmueble del país estaba tasada en 320 millones y tú estabas cobrándole 2 millones de impuestos a este individuo en otras palabras el gobierno federal estaba cobrando impuestos sobre lo que Felipe Benítez Rezach había ganado en la República Dominicana y lo que había ganado en Francia lo que posiblemente a todas luces puede resultar siendo sumamente injusto Benítez Rezach y sus abogados recurrieron a todos los posibles argumentos disponibles hasta básicamente elementos que tenían libertas constitucionales por ejemplo cuestionaron la aplicabilidad de los impuestos federales a ciudadanos que no se les permitía votar por el presidente de los Estados Unidos y básicamente cuestionaron el principio de la protección legal equitativa de los cortorriqueños algún abogado que quiera interesarse en eso tiene 20 años de argumentos legales que pueden resultar muy interesantes en otra más de las facetas de Felipe Benítez Rezach que se desconocen y es su desafío legal al gobierno de Estados Unidos no solamente por el pago de impuestos que consideraba que eran injustos pero también todos los elementos constitucionales que iban impuestos en términos de lo que él consideraba la condición de inferioridad política y económica que sufrían los puertorriqueños bajo los Estados Unidos y que encima de eso impedía su desarrollo autosuficiente y como él decía lo que propiciaba era que un grupito de estadounidenses explotara los recursos del país se beneficiara de esos ingresos y ganancias y lo peor se los llevaran de Puerto Rico y no los compartieran y no estimularan la economía Benítez Rezach siempre su argumento dijo que estaban mancomunados sus bienes con una ciudadana francesa que era su esposa que era dueña de la mitad de la mitad de la mitad y logró que básicamente si nos está bastante aquí eh gracias disculpa que la tira en medio eh eh dijo que no tenía libros de contabilidad etcétera y alegó que básicamente ya él no era ciudadano americano porque había recibido cargos públicos reconocimientos y había jurado fidelidad a la República Dominicana para 1971 cuatro años antes de su muerte Benítez Rezach había ganado cuatro pleitos contra el gobierno federal y había reducido significativamente la deuda que se le adjudicaba de parte del gobierno federal eh pero realmente esto yo creo que dentro de todos los casos judiciales hay una historia por contarse de de todos los argumentos que este hombre brillante eh eh esgrimió que eran eran muy ilustrativos de de unas injusticias políticas ilegales que sufrían los puertorriqueños y que eran sintomáticas según él al hecho de que que se supone que los puertorriqueños no pueden ser ricos que los puertorriqueños no pueden ser millonarios o sea el gobierno federal tiene que caerme encima porque yo básicamente soy un empresario exitoso reconocido en todo el mundo que tengo el dinero este dinero yo no lo gané en Puerto Rico y encima de eso tú me quitaste lo que me generaba ingresos que eran el escambrón y el Normandy y de ahí en adelante el Normandy Ferticada así que esto sería una de las primeras situaciones en donde Benítez Rezal tuvo que desafiar a los gobiernos de los lugares donde él se encontraba ya veremos otros pero encima de eso también tenemos que tener bien claro que que eso espantó a a a a a Luis Benítez Rezal de Puerto Rico obviamente el haber apoyado a albisu posiblemente no ayudó a su relación con los muñones marín que es peor que es un atentado y posiblemente también obviamente este asfixie que estaba recibiendo de parte del gobierno federal definitivamente tiene que haber incidido directamente en el hecho de que el hijo yo me voy o sea yo yo tengo mis recursos yo tengo mis mis opciones mis posibilidades mis negocios porque me voy a quedar aquí si aquí básicamente lo que estoy cogiendo suerte así que se involucró en más obras en Santo Domingo entonces llamaba Ciudad Trujillo San Pedro de Macorí Barahona Puerto Plata y que representaron el dragado de no menos de 50 millones de algas cúbicas el rescate de millas de tierra si usted se imagina solamente las millas que se rescataron en San Juan y vamos a ver un mapa del puerto de Santo Domingo de Ciudad Trujillo en aquella época para que ustedes vean la obra y tierra que estaba perdida tierra de pantanos y básicamente el hecho de que en esas tierras se erigieron facilidades portuarias muchas de las cuales aún sobrevive también construyó un astillero como su base de operaciones y un centro de reparación y mantenimiento de su millonario equipo portuario y se estima que él se ganó en esas obras alrededor de 340 millones de dólares recuerden ese era el 320 millones era el valor estimado de toda la propiedad inmueble de Puerto Rico a finales de los 40 así que obviamente esos serían en el equivalente de hoy sumas billonarias y entonces encima de eso se le pidió que dragara el importantísimo Puerto de la Guaira en Venezuela en ese momento Felipe Benítez Rezar se convirtió en básicamente una autoridad mundial en ingeniería portuaria teniendo en cuenta de que posiblemente él nunca se graduó como ingeniero como algunas de básicamente las fuentes establecen que él sí estudió en Estados Unidos pero no completó su título así que en la década del 50 un puertorriqueño era una de las mayores autoridades en términos de ingeniería portuaria y a él le debe el Caribe algunas de sus instalaciones portuarias más emblemáticas muchas de las cuales aún se preservan le debemos a a Felipe Benítez Rezar y a su ingenio gran parte de la parte sur del agiletado de San Juan hasta Puerta de Tierra rescate de todas esas tierras obviamente ha habido cambios ha habido trabajo posterior pero hasta antes de él eso era mangle y bahía aquí vamos a tener algunas de las imágenes que recopilamos de eso tenemos que tomar en consideración también que en el caso particular de la República Dominicana estábamos bregando con una situación diferente esta es una foto de Trujillo con Felipe Benítez Rezar en una de sus obras y lo vamos a ver en un momento este es el puerto en el caso particular de los muelles de la República Dominicana y yo no soy un experto en eso no era como aquí que tú básicamente estás haciendo un puerto que da a la bahía o da al mar en el caso particular y dicen que es una de las maravillas del trabajo que se hizo que no se completó si usted mira el puerto el diseño que tú tienes aquí este puerto no se completó y vamos a ver hasta dónde se llegó tú estabas no estabas necesariamente haciendo un puerto que daba al mar sino al río ok y eso le dio unos elementos totalmente diferentes a la obra creo que esto es en San Pedro de Macorís y obviamente le debemos a Felipe Benítez Rezach la famosa abelida Jorge Washington de Santo Domingo que es el famoso malecón el malecón es tierra rescatada por Felipe Benítez Rezach como parte de las obras del puerto y es básicamente el centro de actividad hotelera y residencial de Jaén de la ciudad capital de la República Dominicana si vemos el mapa actual vemos que el puerto de Santo Domingo realmente es la desembocadora de río Sama y básicamente el malecón es la parte que da hacia el mar o sea que Felipe Benítez Rezach fue el genio que crea esta carretera que sería el equivalente aquí de de la de la avenida que pasa al frente del Capitolio pero obviamente eso es un monte en este caso está playando con manglares o la avenida Fernández Junco en la parte sur pero una escala sumamente mucho mayor y obviamente hoy todavía tenemos aquí el muelle turístico así que el puerto de Santo Domingo él tenía esta idea de desarrollarlo con toda esta área recreativa con esta área de de muelles de embarcaciones de turismo etcétera y gran parte de eso se construyó hay que tomarlo en cuenta obviamente tenemos que tomar en consideración de que esto fue en la década del 50 y que ha habido mucha obra posterior que ha mejorado y actualizado estas obras uno de los de los proyectos de Felipe Benítez Rezach en los tiempos de Pichas en Crín con con el dictador Trujillo fue hacer una gigantesca estatua en el área de Río Sama con motivo del envejecimiento de la zona cosa que no se hizo obviamente eso le ganó también a Felipe Benítez Rezach un pasaporte diplomático eso fue lo que él argumentó que él tenía un pasaporte diplomático y que ya no era ciudadano de los Estados Unidos con relación a los impuestos que le querían cargar él aparecía constantemente en la prensa vamos a ver fotos como ha llegado muy cercano a don Rafael León y Daz Trujillo dictador de la República Dominicana hasta la década del 60 como dueño de grandes y lujosas propiedades algunas de las cuales sobrevivieron la debacle posterior varias condecoraciones vamos a ver un par de ellas aquí y la condición de ciudadano privilegiado de la República Dominicana su esposa Monión era agregada cultural de la embajada dominicana en París y tenía un DC3 asignado para sus funciones oficiales o sea que también ella estaba en todo este entorno alrededor del dictador Trujillo y en Estados Unidos se le acusó de amedrentar y de presionar a empresas estadounidenses radicadas en la República Dominicana que no eran eran nongratas al dictador hubo comunicaciones oficiales y eso abonó encima de eso a todo el expediente que ella estaba acumulando por sus acciones en Puerto Rico contra el gobierno de parte del gobierno federal estas son algunas de las fotos ya estamos hablando de un Felipe en el que tenía ya sus 60 70 años o sea él nació en el 86 si estamos en la década del 50 esto es un hombre de 70 años y obviamente está aquí con Trujillo y con algunos de sus allegados y sus militares y sus familias porque estaban en esta foto recibió la orden de Trujillo una de las cornicoraciones en la época del Trujillato y básicamente un montón de información correspondencia etcétera el rompeolas el palacete de San Suzy etcétera una serie de obras y ahí viene la orden de José JP Duarte al ingeniero Felipe Niterresach de parte de Rafael de Unidas Trujillo o sea que Felipe Niterresach estaba en la camarilla de Trujillo pero que recibió el grado de comendador también la orden de Juan Pablo Duarte la orden de Cristóbal Colón High Society de la camarilla pero que sucede pues que Trujillo es asesinado y obviamente tan pronto es asesinado en 1962 la junta que sustituye a al gobierno de Trujillo cierra la época de oro de Felipe Niterresach el nuevo consejo de estado lo demanda civilmente por alegados defectos de construcción facturación excesiva en cumplimiento de garantía en sus obras portuarias le embargan sus cuentas creo que ahí es que le embargan el monión el yate sus bienes sus propiedades y sus yates estimados en más de 9 millones en aquella época se le quita su ciudadanía privilegiada y es prácticamente sujeto a una especie de arresto de arresto domiciliario en su residencia con guardias cometralladoras etcétera y con muy poco acceso pero Félix Benítez Rezach tenía sus aliados también inclusive en Puerto Rico el colegio de abogados y el colegio de ingenieros agrimensores y arquitectos de aquella época los arquitectos después se salen enviaron delegaciones a estudiar las acusaciones a interceder por un trato justo a través de ello Benítez Rezach solicitaba la cancelación de las condecoraciones su repudio a los actos inhumanos del dictador y argumentaba que él estaba prisionero en la República Dominicana porque el dictador no le permitía escapar o salir del país también defiende sus obras dice que los daños en los cuales se le estaba acusando tenían que ver con daños de huracán ofrece 300 mil dólares para repararlo y básicamente acusa a la Junta de una actitud conspiradora y de básicamente atacarlo a través de un hostigamiento conceptado para que abandonara el país y dejara sus propiedades y sus bienes y sus recursos que había acumulado a través de 30 años 20 años 20 años cuál es el desenlace de esta historia pues mira una de las cosas que era cierto esto era falso yo no he hecho investigación primaria como para establecer eso tengo muy buenos compañeros de estudio en el recinto de Río Piedra en el centro de estudios avanzados que son especialistas de la historia dominicana que posiblemente pueden dar una perspectiva más documentada y más estudiada de esta situación estoy pensando en Dios mío Donilla ahorita me viene el nombre pero personas que básicamente hicieron sus doctorados y sus disertaciones algunos en Río Piedra otros en el centro en historia dominicana que nos pudieron documentar si realmente era una conspiración o si simplemente se estaba zapateando de de un dictador que lo benefició y lo hizo rico y que ahora obviamente había sido depuesto pero una de las cosas más interesantes es que hubo apoyo a Benítez Rezal de parte del pueblo dominicano los obreros portuarios protestaron defendieron las obras realizadas y se unieron a los principales sindicatos de carpinteros marinos mercantes y otros trabajadores portuarios en básicamente defender y pedir justicia para Félix Benítez Rezal también hubo otros atenuantes como que sus bienes le encargaron a un individuo de nombre Antonio Casal Piñero que posteriormente cinco meses después era sentenciado por robo y el robo fue contra las propiedades ante esa tensa situación el gobierno dominicano accedió a dejarlo ir y él logra nuevamente amortiguar sus pérdidas la que tuvo en Puerto Rico por los impuestos ahora en la que tuvo en la República Dominicana gracias a los haberes y los recursos que tenía en Francia en Suiza en los Estados Unidos aunque años más tarde fue reivindicado y el gobierno dominicano le devolvió sus propiedades este último golpe fue definitivo y Felipe Benítez Rezal no pudo resarcirse del todo de las pérdidas sufridas ante la caída de Trujillo y ya tenía más de 70 años su actividad empresarial fue bajando y empezó una especie de retiro en la República Dominicana donde regresó eventualmente y obviamente ya no estaba tan activo en las obras de construcción y en la ingeniería portuaria estás hablando de una persona que nació en la década del 80 el siglo antipasado o sea que para la década del 60 él tendría estaba bordeando ya los 80 años gracias a todas estas influencias tanto con el gobierno francés con el gobierno estadounidense obviamente hoy tenía una relación personal con Joaquín Balaguer que fue el presidente posterior a Trujillo él pudo resarcirse y él pudo recuperar mucho de lo perdido y pudo regresar a la República Dominicana pero básicamente y a Francia él consiguió nuevamente su pasaporte su permiso de entrada a la República Dominicana su pasaporte como ciudadano estadounidense etc pero el daño ya estaba hecho el gobierno de Estados Unidos le restituyó la ciudadanía diciendo que había sido coaccionado cuando hizo su adhesión a la ciudadanía dominicana el punto es que ya Felipe Benítez Rezache en esa época es un anciano venerable un hombre muy sabio pero que básicamente va moviéndose más hacia el ocaso en ese punto también definitivamente él tiene que haber estado sumamente desilusionado con la destrucción del Normandy estas son fotos antiguas de la década del 60 antes que fuera que fuera esto remodelado en la década del 80 este es el famoso séptimo piso donde él vivía el hecho de que pues McDonald's cuando el hotel cerró McDonald's en el primer piso habló abrió un área de esa fue la primera incursión de McDonald's en Puerto Rico de la cual se fue en bancarrota pero obviamente pues tener ahí las famosas arcos dorados de McDonald's por no decir otra cosa hasta cierto punto de esa estoy buscando una palabra adecuada dañando todo este entorno al deco del del Normandy y obviamente la situación posterior que todos conocemos del Normandy es interesantísimo yo preparándome para esta presentación logré ver algunas de las fotos de lo que sueltamente es el Norman de hoy en día este fue el famoso salón al cual yo fui a la conferencia tiene que haber sido posiblemente a principios de los 90 a dar un taller y recuerdo que yo básicamente lo que hacía era mirar a los tesos mirar a las cornizas afortunadamente aunque amigos míos que saben de esto dicen que el edificio tiene problemas estructurales no todo se ha perdido en el edificio o sea todavía esos trabajos de terracota aparentemente sobreviven y básicamente establecen elementos que pudieran ser rescatados si eventualmente el hotel se reconstituye como una atracción turística o como algún otro punto yo recuerdo muy bien este lugar y obviamente todos estos en terracotas floricomadas y no solamente las terracotas es el ingenio mire la araña del techo o sea era una era una decoración muy ingeniosa no solamente bonita de buen gusto etcétera todavía don Benítez Rezar se ha considerado un desrepresentativo en la historia de la República Dominicana en la historia del siglo XX de la República Dominicana a pesar de su relación con el dictador muchas personas en la República Dominicana lo reconocen en términos de su aportación a la ingeniería portuaria del país ya en esa época él contrae matrimonios con doña Sobella Ondina Peguero que fue su tercera esposa ya el anciano y básicamente ella fue la persona de esta foto desde su boda en la República Dominicana tengo entendido que doña Sobella falleció hace par de años posiblemente hubiera sido la última fuente primaria que nos pudo haber dado un poquito de información sobre elementos de la vida y de los últimos años de Felipe Benítez Rezach y en este momento la otrora residencia de lujo de don Felipe Benítez Rezach en la República Dominicana también está destrozada dilapidada yo he escuchado varias cosas yo no la he visto jamás que estaba abandonada y que también fue afectada por huracanes y otros elementos escuché en algún sitio que había sido derribada no sé o sea todo eso tiene que estar vinculado también a los bienes y los activos de los herederos de la señora Peguero así que no sabemos cuál es el estatus pero esta residencia también era una residencia de mucho lujo una residencia de muy buen gusto en la República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo obviamente a través de esos últimos años ya en el mismo año de su muerte Don Felipe venía a Puerto Rico y tenía algunas obras filantrópicas y recibía reconocimiento de la escasa gente que todavía se acordaba de él y obviamente también del colegio de ingenieros que básicamente reconocía sus obras arquitectónicas y de ingeniería y de diseño que trascendieron mucho hoy en día después de su fallecimiento en noviembre de 1975 sus restos están al lado de las de su querida esposa Monión Lucien en su nombre correcto en el cementerio del Vierge San Juan al lado del mausoleo que él personalmente mandó a construir y con este busto emblemático de uno de los hombres más importantes para mí de la historia industrial económica y de básicamente desarrollo de las obras públicas de Puerto Rico en el siglo XX quisiera recomendarles no nos queda mucho tiempo pero voy a intentarlo vamos a ver si puedo hacerlo hay unas páginas interesantísimas en el internet una de ellas es en Facebook donde ustedes están que se llama Felipe Nítez Rezach la cual básicamente tiene algunas de las fotos que hemos utilizado durante la presentación de hoy y obviamente es una es una página bastante enigmática porque no sabemos o sea la página supuestamente es de Felipe Nítez Rezach pero sabemos que don Felipe Nítez Rezach básicamente es la murió la otra que básicamente también yo la cito y que ellos me privilegian de haber puesto en ella algunos de mis artículos es el Voodoo Room es una página de internet un portal en donde básicamente hay secciones solamente sobre el Normandy sobre el Escambrón sobre Lucien sobre Estelito ahí sale el artículo de un servidor etcétera etcétera y sobre básicamente mucho del arte los espejitos de oro básicamente las barandas todos los elementos estos especiales arquitectónicos y de diseño interior que tenía el Hotel Normandy algunos a los cuales aún básicamente persisten además hay otra página que encuentro una página de la República Dominicana que es una serie de artículos muy interesantes y muy bien documentados y muy esto con muchas fotografías y muchas actualizaciones se llama Aclaraciones de la Historia y hablan de un personaje ignorado y ese personaje ignorado ven que yo pues he prestado muchas fotos de ahí por eso es que digo que las fotos son de sus titulares sobre básicamente la faceta dominicana de la obra de Felipe Enrique Rezach y por último está este otro esta otra página y obviamente es una muestra gente o sea hay mucho material que es una vía de estilo se llama de Boulevard que tiene unos artículos muy interesantes sobre Felipe Enrique Rezach sobre los elementos y los detalles del Normandy ahí yo saqué algunas fotos muy buenas otras fotos que coloreé de básicamente esto además tenemos el libro que se consigue en las redes sociales en los libreros de las redes sociales que básicamente es un libro solamente si a usted le interesa a Lucien pues este es el libro que usted debe leer obviamente el libro está en francés pero hoy en día los idiomas no son mucho problema y tiene unas fotos excelentes también en las placas de toda la vida de ella de básicamente fotos de Lucien con Errol Flynn etcétera etcétera con Rubirosa Porfirio Rubirosa todos estos personajes icónicos del Jet Set si a usted le interesa todo eso pues este es el libro que usted debería mirar está muy interesante y me costó bastante conseguirlo pero apareció todo es posible y habiendo dicho eso vamos a dejarlos con con las preguntas si hay alguna y gracias por su abstención gracias por estar todo este tiempo gracias por quedarse después de las interrupciones de electricidad y además de eso gracias por tolerar a mis queridos perros yo los adoro pero no sé lo que está pasando parece que hay algo extraño al otro lado de usted en el campo de eso es un iguano pero ella obviamente está haciendo su trabajo está ganando su cena así que nada Hilda te dejo con las preguntas muchísimas gracias profesor en relación a la pregunta en qué año Benítez Reza se postuló para alcalde fue en el 40 hay un artículo en el periódico El Mundo que es nuestro nuevo amigo que aparece una reseña sobre él tenemos varias preguntas y comentarios una de ellas es la siguiente la realiza Karen Rivera ¿quiénes son los descendientes de Benítez Reza y dónde están en la actualidad? pues mira me pidieron que pusiera los enlaces pero voy a salir un momentito por parte de su primer matrimonio tenemos que déjame volver acá él tuvo cuatro hijos nosotros alguien me estaba preguntando sobre Aidez Rezach porque ustedes saben que en Cantera hay una hay una escuela que se llama Aidez Rezach y los Rezach eran dueños de esas tierras y posiblemente sea la hija básicamente hubo cuatro hijos Gilberto, René, Félix y hay de todos fallecidos y gran parte de Cantera era de las familias Rezach y les digo también que ya se menciona que este libro lo hizo Agora las amigas de Agora de Boston se llama Antecesores y es un trabajo genealógico de Denise Rezach González ella dice que en la pandemia se puso a investigar la familia Rezach y escribió esta obra y de nuevo les digo no la he abierto porque se la compré a mi hermana y yo no creo en abrir libros y después regalarlos así que cuando ella lo abra pues posiblemente tenga alguna respuesta la madre la primera esposa de Aidez Rezach se volvió a casar con Fran Anton Santicapó que entiendo que está con vida no aparece ningún registro de sus fallecimientos por lo menos en las fuentes genealógicas y tuvo tres hijos adicionales en las fuentes genealógicas están sus nombres con Lucien no tuvo hijos así que eso es lo que básicamente sabemos de su descendencia yo presumo yo me imagino a mi no me extrañaría que esta página que yo les mencioné de Ferit Manuel Benítez Rezach haya sido por la información que yo vi de uno de sus hijos en Facebook pero lo hicieron así que no sabemos de nuevo yo no he hecho mucha investigación primaria esto es sencillamente un aterrizaje en un tema histórico que me me captó desde el principio me tienen estoy desde el 88 89 interesado en el tema pero realmente no es mi tesis ni mi disertación ni siquiera una monografía simplemente ha sido un interés personal que hoy queremos compartir no dije que en el Blue Room hay una sección de videos bastante interesante de videos de Francia y diferentes videos donde salen no solamente Lucien cantando sino también reportajes de noticias de la época en donde aparece Felipe Benítez Rezach y el autor o la autora dice claramente mire chequese en el minuto tal y va a ver a Felipe Benítez Rezach y a Lucien muy bien muchísimas gracias tenemos otros comentarios y preguntas comenta Pedro Morales en Facebook la decoración influenciada por los motivos egipcios pregunta en lo siguiente ¿a qué atribuye usted que un hombre con este trasfondo histórico y profesional se conoce y se relaciona mucho más por ser el esposo de Monó? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Mario Daubón Mario te felicito es una excelente pregunta y básicamente pues es una pregunta que puede contestarse de una manera sencilla o mucho más profunda obviamente todos sabemos que que la sociedad yo me acuerdo que las personas que se suscriben y se suscribían ahora la revista española y las iba a recoger todos los domingos a la farmacia para básicamente saber que estaba haciendo la infanta y que estaba haciendo la otra y el duque y todo lo demás o sea nosotros tenemos básicamente una fijación extraña con una especie de aristocracia social y obviamente el hecho de que ellos fueran una aristocracia social y se codiaran con todas esas personas definitivamente tiene que haber atraído la atención de muchas personas esa es la respuesta más sencilla a tu pregunta pero yo creo que también en Puerto Rico hay elementos de supresión de personas que no nos convienen en el caso de Félix Félix Benítez Rezach tenemos que entender que Félix era un como dice en gerencia un colaborador independiente o sea Félix pues posiblemente tenía inicialmente una relación con Muñoz corrió para el alcalde de San Juan hay fotos del con Muñoz tenía una relación obviamente con los federales porque fue su contratista en una serie de obras portuarias algunas de las cuales fueron con fondos federales o que básicamente se hicieron con una combinación de fondos que propulsaron el hecho del desarrollo de una base naval en Isla Grande o sea todo estaba vinculado había un plan maestro con relación a la bahía que incluía en el medio de la guerra unas despensas militares o sea que él podría tener unas ideas políticas pero él se sentaba en la mesa y en en la mesa de negociación con las autoridades federales en Puerto Rico obviamente pues tenía una afinidad con con Albizucampo después obviamente a él se le ofrecen una serie de proyectos en Puerto Rico me acuerdo que le ofrecieron un proyecto de un puerto no sé si era el puerto de Aguadilla y lo rechazó ya más adelantado en su vida porque no quería bregar con la gente aquí o sea este es una persona que tenía relaciones de negocio y relaciones políticas con un montón de gente pero él no era el protegido de nadie todo lo contrario y ese tipo de personas desafortunadamente la historiografía y estoy utilizando la palabra historiografía con con itálico y asterisco la escritura de la historia puertorriqueña a veces no le da el énfasis a esas personas que se merecen y de nuevo también hablo lo mismo con relación al siglo XIX y tiene que ver con mi tesis a Pablo Barri yo no soy fanático de Pablo Barri pero yo considero que la demonización de Pablo Barri por ser el líder de los conservadores priva a Puerto Rico del entendimiento de un proceso de modernización que fue muy importante para el desarrollo del país o sea el tranvía de Barri cambió Aníbal Sepúlveda hizo un artículo recientemente muy interesante sobre Hyde Park o Florida Park si no me equivoco que básicamente hay otras personas y el amigo Enrique Vivoni también que del condado o sea la la el tranvía cambió la fisonomía del país y básicamente esto expandió las fronteras del área metropolitana hasta Río Piedras Santulce etcétera y creó un nuevo ecos en el país de la misma manera que esa aportación de Pablo Barri no se considera mucho en la historia y debería considerarse también en términos de la cultura política y sí era un cacique pero él corría este país más allá de los españoles en muchos ámbitos Felipe Ninter Rezach no tiene un fan club político historiográfico y es una pena porque esas personas se van por las grietas de la historiografía y se olvidan y posiblemente sería importante rescatar algunos de ellos Puerto Rico tiene según un estudio reciente más repeticiones de nombres de personas topónimos con calles y avenidas que muchos de los países del mundo no voy a decir ninguno ese estudio surge del hecho de la ausencia de nombres de mujeres en las calles y avenidas de Puerto Rico pero un derivado de esa investigación fue caramba todos los pueblos tienen un dejeto todos los pueblos tienen un de Diego todos los pueblos tienen una ribera un acaparamiento de una historiografía de principios de siglo que básicamente propiciaba el liderato liberal de estos hombres puertorriqueños porque fueron hombres y que básicamente acapararon todos los nombres que se le quitaron a los españoles y después a los estadounidenses porque hubo muchos nombres la calle Allen la calle esto algunas se quedaron otras se fueron yo creo que Felipe Benítez Reza se merece en algún sitio que alguien reconozca su obra y le ponga el nombre a una avenida o algo en Vieques en San Juan donde sea y que básicamente empecemos a reconstruir a esa persona no porque estemos de acuerdo con sus ideas políticas no que estemos de acuerdo con sus alianzas con dictadores sanguinarios e inhumanos como Trujillo sino como una persona que básicamente estableció un hito si se preserva el Normandy o no se preserva el Normandy sería una pena que se derrumbara pero sería bien triste que con el derrumbe del Normandy se olvide para siempre quien fue Fray L. Benítez Reza que no fue el esposo de una francesa excéntrica sino fue posiblemente bueno fue definitivamente el primer multimillonario puertorriqueño y el primer empresario transnacional que tuvimos en este país y que posiblemente en términos de escala no hemos tenido muchos por no decir ninguno desde entonces esta fue la respuesta larga muchas gracias comenta Rose Previdy que las dos fotos del interior del Normandy de los años 80 la del piano y otra en blanco y negro las tomó ella cuando era estudiante en 1988 en la universidad en el área de comunicaciones y el periódico El Mundo la publicó muchas gracias muchas gracias por tu aportación Rose me imaginó por su apellido más o menos quien fue su padre así que felicidades gracias por la aclaración de nuevo en la presentación está bien claro la presentación está protegida por mis derechos de autor pero las fotografías son de todos sus titulares así que Rose le agradezco mucho que haga esa aclaración gracias a Rose pregunta Jorge Crespo ¿cuál fue la relación entre Resach y Doña Fela? efectivamente fueron miembros ambos de la primer comisión por independencia como demostramos pero no he investigado eso Doña Felicia era una persona que teníamos ya amistades Doña Felicia estuvo en el cuadro de honor del general de mi abuelo que fue alcalde de Bayamón y que tenía unas ideas un poquito más allá de las que me gustaría que tuvieran sus alcaldes pero lo que pasa es que mi alcalde fue cofundador del movimiento acción social yo creo que ellas tienen que haber tenido una relación una relación de amistad y posiblemente de colaboración pero eso es un tema que debe ser investigado muy bien que lo haga que lo haga de esta manera pero ok ya están visto el libro el libro donde está el libro Lamont de Michelle Ferraci por y aquí está se puede conseguir en la si no lo consigue en la principal vaya a un search engine que se llama book finder que básicamente casa los diferentes libreros y le probé la voy a dejar en pantalla por si acaso le quiere tener un snapshot ay Mario excelente testimonio yo vi a Benitez Rezach en el lobby del Normandy cuando tendría nueve años y se detuvo a saludar a mi padre después el tema era cuando Monio se tiraba desnuda a la piscina así todo eso toda esa mitología Monio era una mujer yo he leído unos artículos muy interesantes y yo sé que hay personas que han trabajado el tema mejor que yo y más profundidad ella era un desafío ambulante a la sociedad puertorriqueña de la época ok pero da la casualidad que estaba casada con el hombre más rico de Puerto Rico así que tenían que bregar con ella como decía Julia de Burgo ella fue su propia ruta ella no tenía mucho dinero ella era una mujer pobre y el libro lo documenta y ella pues le dijo a Felito yo me quiero casar contigo y él dijo está bien y obviamente hay mitologías de que le hicieron una casa en Francia y no le gustó y entonces él le hizo el yate para complacerla y después le hizo el hotel yo no sé o sea hay mucha mitología con eso la cuestión era que eran aparentes ser dos muy buenos aliados en sus negocios y ella era una negociante innata y lo demostró en la República Dominicana o sea no era no era un maniquí o sea ella también adelantaba los intereses económicos de su marido y de la sociedad de bienes gananciales de ambos comenta Francisco Valentín que el Normandy es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de eco en su vertiente Streamline Modern Muy bien Nosotros nos tuvimos el beneficio de nuevo de visitar el Normandy nadie se olvida o sea nadie se olvida el sitio tenía su propia magia tan pronto uno entraba y ya en esa época estaba cerrado y donde era la piscina era una especie de café bar las habitaciones el salón de oro o sea el que vaya el que hubiera ido al Normandy en su año de gloria en los 40 pero también a finales de los 80 cuando fue restaurado nunca se olvida Comenta Héctor Caolo Álvarez que lo mismo le pasó a su abuelo José Manuel Álvarez primer ancla de WIPR que sin embargo como era nacionalista nadie conoce sobre él ¿cómo se llama él de nuevo? José Manuel Álvarez haciendo comentando en las memorias cuando se hizo la segunda inauguración del Normandy en el 88 89 como usted comentó tuve la oportunidad de ir junto con Doña Fela así que bien tú yo fui cuando hicieron la segunda inauguración invitaron a Doña Felisa y tuve la oportunidad de acompañarla cuéntame ¿y qué te pareció? ah no ahí estaba todo el mundo era el evento de la noche yo creo que del año el haber hecho esa reinauguración del hotel recuerda que tenía un traje rojo de Luis Fuentes ese fue el traje que yo usé así que pregunta Víctor Federico Torres que cuál fue la relación entre Benítez Rezach y Blanton Winship desconozco yo sé que le hizo la vida imposible a Moncho Reyes que fue que si no me equivoco fue antes pero no debe haber sido buena por su asociación directa con los nacionalistas yo creo que esos archivos que les enseñé de documentos recuperados por el el estado fichado de nacionalista y obviamente el nacionalismo era sumamente crítico y también tenemos que ver o sea ya hay varias obras recientes y un poquito anteriores que han documentado como muchos de los gobernadores estadounidenses cuando llegaron a Puerto Rico decidieron básicamente sacarle el jugo al caos que había en Estados Unidos con relación a qué vamos a hacer con este país o con esta nación o con esta isla con esta colonia la falta de experiencia colonial muchos de ellos realmente se aliaron a otros inversionistas y vinieron literalmente a hacer usar esto a exprimir a ordenar el país así que Felipe Benítez Rezach tiene que haber tenido unas opiniones sumamente críticas porque su idea era y eso fue lo que le dijo a Ferré Puerto Rico es el país es el territorio más rico del Caribe y debe ser independiente obviamente los elementos que él establecía para la autosuficiencia en la década del 20 no necesariamente existe no tiene el ferrocarril no tiene la producción agrícola pero ahora tiene básicamente el capital intelectual así que el hombre básicamente no era santo de la devoción y yo entiendo podría especular que todo el caso de impuestos en el 1949 era una forma de represalia económica contra él y contra su asociación con con los nacionalistas él no estuvo en Puerto Rico mucho después del 50 después de los ataques nacionalistas así que me imagino que también se tuvo que ver comenta Jorge Crespo que haber escuchado a Monero en ese hotel debió haber sido un ensueño en el Escambrón en el Escambrón Beach Club mi madre de Escambrón bueno profesor hasta ahora no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario yo siempre doy un momentito para alguien que quiera incluso comentar o añadir algo más aprovecho para nuevamente anunciar que la charla que tendremos el próximo jueves 24 se titula el nacionalismo cultural representado en la talla de santos de Puerto Rico por el doctor José Guillermo Torres que es el que está encargado del museo de museo en el museo de los santos que está en santurcio y que abrió hace poquito hace poquito perdón así que esa charla será presencial y también virtual así que los esperamos en la casa museo el próximo jueves 24 a las personas que nos acompañaron en la noche de hoy como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros gracias profesor por haber aceptado la invitación que tan gentilmente siempre nos brinda sus charlas tan interesantes así que y a todos los que nos acompañan gracias los vemos el próximo jueves saludos a sus perros que nos molestan ellos son parte de la familia muchas gracias a la fundación y a sus oficiadores y gracias a ustedes por sobre todo por estar aquí a las 9 y cuarto jueves gracias gracias profesor buenas noches a todos los esperamos el próximo jueves gracias